Seguimos hablando de fútbol ahora de Cristian Machado, el mediocampista ex-Bilstermán, que formará parte ahora del equipo del New England Revolution de la MLS, la Liga Profesional de los Estados Unidos. Cristian Machado fue presentado en el New England Revolution de la MLS en Estados Unidos. El volante Cochabambino que rescindió su vínculo contractual con Bilstermán la pasada semana ya trabaja con el primer equipo del cuadro estadounidense, donde el ayudante de campo es el argentino Marcelo Nebelef, quien conoce a Cristian Machado. Fue técnico del equipo rojo el 2012 cuando el equipo aviador disputaba la Copa Libertadores de América como equipo de asociación. Aún no se sabe el tiempo por el cual Machado vestirá la camiseta del New England Revolution, pero las repercusiones de su vinculación despertó la molestia del presidente Bilstermán, Grover Vargas, el cual comentó que Machado habría rescindido su vínculo contractual para regularizar sus papeles en el país del norte. Cabe resaltar que el volante Cochabambino tenía contrato vigente con la institución aviadora y que la vinculación con el equipo de Estados Unidos no le deja ni un solo peso a Bilstermán. Cuando uno se entera que estaba todo cerrado y a uno lo toman de, no sé, de tonto.